Vale Por lo menos hay sonido Ya casi está, un segundo Tienes buen aspecto, Sam Sam, dame un diagnóstico de los sistemas Necesito saber qué está pasando Necesito a la tripulación Sé que os da miedo lo que le está pasando A la estación A nosotros Comandante Tienes bastante razón Oh, joder Solo quiero que lo sepas Pase lo que pase después Sam Lo siento Es la hora Tienes que llevarnos allí Música 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 ¡Suscríbete!